Y es que yo no sé cómo dejarle, no sé cómo vivir, sí. Diez jóvenes adultos de los municipios de Villacanales y Villanueva se graduaron de bachilleres en Ciencias y Letras por medio del modelo de convivencia ciudadana Centro Recreativos Pirámide, convirtiéndose así en la primera promoción de este programa que culmina sus estudios a nivel diversificado. El acto protocolario se realizó en las instalaciones del Ministerio de Gobernación, en el cual participó el director de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia y autoridades municipales de Villanueva y Villacanales. Centro Recreativos Pirámide es un proyecto interinstitucional por medio del cual se apoya a jóvenes adultos que no pudieron seguir sus estudios y buscan retomarlos, por lo que se les ofrece oportunidades educativas para que concluyan sus estudios como primaria acelerada, modalidades flexibles en nivelación básica y bachillerato acelerado.